200 millones de bolívares en efectivo, algo así como 60.000 dólares al cambio. Esa es la cantidad que la justicia venezolana dice haber encontrado en un coche propiedad de Lilian Tintori, la esposa del opositor Leopoldo López. A través de Twitter, Tintori ha denunciado que la policía científica ha confiscado un dinero que, según asegura, pertenece a su familia y está destinado a gastos médicos de su abuela hospitalizada. La televisión estatal venezolana ha insinuado que el dinero podría estar destinado a la financiación de algún grupo, una acusación que podría costarle cara a Leopoldo López en arresto domiciliario, pero que ya a principios de agosto fue encarcelado de nuevo una semana sin razón aparente.